Si me dices que te vas El que se va no se falta, prepárate las maletas Para llevarte a la guagua, pa' que te acabes de ir Si es que tienes tantas ganas, que santo que no me quieres Con yo no rezarle basta, si dices que no me quieres Yo no me pongo a llorar, cuando una luz se me apaga Con otra voy a delumbrar A mí se me importa un pito, y mi asustado abandono Para una mala compañía, mejor es quedarse solo Para una mala compañía, mejor es quedarse solo A mí se me importa un pito, y mi asusta tu abandono Para una mala compañía, mejor es quedarse solo Prepárate las maletas, para llevarte a la guagua Pa' que te acabes de ir, si es que tienes tantas ganas Que santo que no me quieres, con yo no rezarle basta Que santo que no me quieres, con yo no rezarle basta